Hola, hoy con Chef Pachi les voy a enseñar a hacer carne desmechada. Y yo hago la carne desmechada de tres formas distintas. Una la hago en la olla a presión, la otra la hago en la olla normal un guiso y luego en la olla a presión la carne. Y la tercera, que es esta primera que les voy a mostrar, es también en la olla a presión, pero con el guiso incluido. Es espectacular. Una cosa diferente, las tres formas quedan deliciosas. Si tienes mucho tiempo, pues haces el guiso aparte o si quieres hacerlo de la forma tradicional, cocina tu carne aparte y después lo mezclas. Si quieres hacerlo todo en la olla a presión, inclusive tú puedes adobar tu carne con todos los ingredientes, sellarla y luego congelarla. Eso sí, la compras descongelada y ya después la sacas, la descongelas a la olla a presión con todo. Y la que vamos a hacer aquí, que es, la vamos a hacer el día que la vamos a comer. Les va a fascinar y qué rico hacer carne mechada. Carne mechada sirve, además de para hacer la comida colombiana tradicional, sirve también para hacer sándwiches, para hacer tacos enrollados, inclusive para ponérsela a la pasta. Sirve para muchas cosas si la tenemos congelada o si la tenemos fresca y queremos hacer algo diferente. Es una carne llena de sabor. Vamos a comenzar. Tenemos muchos vegetales porque, aunque no lo crean, la comida colombiana es súper saludable. Miren, tenemos tomates, ajo, cebolla larga, cebolla redonda, cilantro, perejil, tenemos pimentón, de toda clase de vegetales que van a ser nuestro guiso. Picamos todo en la picadora, a mano, donde quiera. Si quieren procesar todos juntos, bien puedan. Aquí lo estoy haciendo en uno pequeñito porque no estaba en mi casa. Colocamos todos los ingredientes en la olla con el aceite de oliva. La cebolla y el ajo agarre un poquito de ese calor y aromatice todo. Aquí estoy usando satar, pero en casa utilizo comino y un poco de pimienta dulce. La cebolla larga, que está mezclada con el cilantro y después el pimentón rojo. Pero después que tengan la cebolla y el ajo puesto primero, pueden agregar todo lo demás junto. Estos vegetales completos se cocinan durante 15 minutos. Mientras tanto, nosotros vamos a durar nuestra carne. Esta es falda y pueden utilizar entraña si quieren. Es una delicia. A medida que vamos picando las otras cosas, las vamos echando a la olla para crear nuestro guiso. Apenas tenemos todos los vegetales adentro, mezclamos. Y vamos a colocar la carne sobre el guiso en la olla a presión. A esta le agregamos un cuartico de taza de agua y cocinamos durante 40 minutos a presión. Que nos entrega esta carne así de tierna y jugosa. Miren la delicia. A medida que ella se va cocinando todo ese tiempo, todas las vegetales han creado una salsa. La carne mechada sirve también para hacer sándwiches, tacos, enrollas, inclusive para ponérsela a la pasta. Vamos a coger todo este guiso y lo cocinamos durante 15 minutos para reducirlo y que espese más. Una vez tenemos toda nuestra carne ya bien desmechadita, vamos a llevarla de nuevo a la olla cuando ya se redujo la salsa. Y van a ver la delicia. Esta carne absorbe esa salsa de una manera llena de sabor. Parte la absorbe enseguida, parte la va a absorber en un rato. O sea, que si dejan una guardada para otro día o la congelan, la carne va a absorber toda esa salsa. Te invito a que comas conmigo porque todas las recetas que yo hago son la comida de mi casa y son espectaculares. Miren la delicia, en una olla con tres pasos, pican todos los vegetales, los colocan en la olla a sofreír, adoban la carne, la colocan en la olla a cocinar con el guiso y los vegetales, desmecha y vuelven a poner la carne en el guiso. Eso es todo. Espectacular. Agregamos sal y pimienta ya que no habíamos agregado sal al principio para que la carne saliera bien tierna. Aquí habían dos libras de carne, así que es bastante. Súper fácil y nos hace una carne mechada deliciosa. ¡Chef Pachi!